Continuamos en los videos diarios de la montaña mágica de Siloé. Hoy es martes 17 de octubre de 2013. Pedarazos por la vida, pedarazos por la salud. Con una temperatura de 28 grados centígrados, pero estaba entiendo, como ustedes pueden ver, el piso, las hojas de los árboles van rodando con este viento que hace a estas horas del mediodía. De hoy, 17 de octubre de 2013. Y como de costumbre, nosotros los invitamos a ustedes para que se suben a estas jornadas de ejercicios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos diariamente, si puedes algún día una hora, mejor todavía. Y aquí nosotros te invitamos cordialmente para que te sumes a estas jornadas. Ahí voy a ir a la equitud de ustedes a los 39 people. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo. Haz los ejercicios en cualquier parque de cualquier país del mundo y encuentras estas máquinas saludables. Pero si no lo quieres hacer en tu parque, pues camina, trota, monta en bicicleta. O si lo quieres hacer en la comodidad de tu casa, pues lo haces también. Lo importante es dar el paso, hacer los ejercicios. Y siempre te lo recomendamos desde aquí, desde la montaña mágica de Siloé. La gente monta en bicicleta, es importante montar en bicicleta. También si tiene la posibilidad de nadar, ejercicios desde Siloé, Cali, Colombia.